¡Je! 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 ¡Woo! 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 ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Como podrán ver en el título, en la miniatura y en la descripción, el día de hoy, vamos a jugar... ¡Smash Bros! ¡Super Smash Bros Ultimate! Pero no va a ser con la aburrida computadora, no, 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 no. Vamos a jugar, o bueno, voy a jugar con ustedes, ¿vale? Va a estar pro, ¿y saben qué va a ser más pro? ¡La épica derrota que les voy a dar! ¡Je, je, je! ¿Les gusta Smash Bros Ultimate? ¡Está padre! ¿Han jugado el modo historia contra, creo que se llama Lumina? Yo ahí voy, más o menos. No sé. ¡La épica canción! ¡La épica canción! ¡La épica canción! ¡Suscríbete! 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 ¿Les gusta la canción? A mí me encanta. A ver, voy a dejarles un poquito al volumen del videojuego, porque está muy alto. Ahí está. A ver, evento en curso. Instinto material. Gana los combates durante este evento y recibirás una flor dañina y el triple de puntos de espíritu de lo normal. Además, a determinadas horas aparecerán espíritus maternales. Échales un ojo. ¡Ah, no! No decías instinto material. Decía instinto maternal. A ver, vamos a ver. Ahorita todos los que tengan el Smash, vénganse. Abran el Smash y vamos a echar unas retas, ¿va? ¡Uh! A ver, abro el chat para leerlos. Por aquí dicen... ¡Hola, Dariel! ¡Buenas noches! ¿Sabías que me encanta mucho el Super Smash Bros? Y también la canción está épica. ¡Es épica! ¡Épica la canción! Vengan todos al Smash. A ver, ¿qué jugamos? ¿Qué es torneo o Tropa Smash? ¡Juguemos un torneo, ¿vale? Participantes. Imagínate. 16 estaría bien. ¡Ah! ¿Hay para 32? A ver. Vamos con 16. ¿Combatiente CPU? Ninguno. ¡Cero! Y vénganse a la Tropa Smash. Combates. 2, 2, 2. 3, 3, 2. 4, 4. 4, 2, 2. 2, 2, 2, 2. Ahí está. Denle a estas configuraciones y vamos a crear nuevas reglas. A ver, ¿Combate por tiempo, por vidas o por energía? ¿Cuál hacemos? ¿Por tiempo? Yo creo que por vidas o por energía. Por tiempo... No sé. ¿Por vidas o por energía? Decidan. Vidas o energía. Vidas o energía. A ver. Vidas. No, si es de vidas, tendría que ser más de una vida. Tiempo infinito. Ajá. Barra Smash final. Barra Smash final. A ver. Vamos. Primero, uno por uno. Vida. Me dicen que por vidas. Vidas, ¿cuántas? ¿Cinco vidas está bien? ¿Cinco vidas está bien por aquí? A ver. Vida, vida, vidas. Sí, por aquí me dicen que vidas. ¿Cuántas vidas ponemos? ¿Cinco está bien? Ya sé. ¿Cinco o tres? Decidan entre esas dos. ¿Cinco o tres vidas? Tres vidas. Ponen por aquí. Sí. Tres. Va. Tres vidas. Tiempo infinito. Barra Smash final. Sí, ¿no? Para que sea más... Épico. ¿O no? Va. ¿Ya qué? ¿Espíritus o no? ¿Nivel del CPU? De hecho, no va a haber CPUs. Al azar. Daño inicial. No. Escenario al azar. No. Por orden libre. Al azar. Escenarios al azar. Objetos. Todos los objetos. Está bien, ¿no? ¿Saben cuál es el mejor objeto que puedes tener aquí en el Smash? ¿Les digo cuál es el mejor objeto? Bueno. Son... Como... Tres o... Son tres. O bueno. Que yo... Que yo considero son tres. Y hay unos que todavía no me salen. Ah, no. Sí, esa es la comida normal, ¿no? Así. Entonces... De los mejores objetos que puedes tener es la bandera especial. Es la bandera especial que te da una vida extra. Eh... ¿Qué más? Uy. El martillo este. Que es súper pro. Es como el de Wrecking Crew. El de... Y... Esta espada. La espada láser. Porque se hace más larga. Entonces... Entonces está pro. Todos. Escenarios al azar. Todos. Y reglas adicionales. A ver. Escenarios... Cambi... ¿Escenario cambiante? ¿Quieren un escenario cambiante? ¿Quieren un escenario cambiante o no quieren un escenario cambiante? ¿Sí, no? ¿O no? ¿Sí o no quieren un escenario cambiante? A ver. Escenario cambiante. Cada... Cada... Cada qué? Cada tres minutos. ¿Está bien, no? ¿O es... O es muy corto? ¿O es muy... Es muy corto el tiempo? ¿O es muy... Este... O es muy largo? Yo creo que sí está bien cada tres minutos. ¿Mecanismos? Sí, si no le quita la diversión. Impulso. ¿Ese impulso está bien? 1.1. Ya. Pausa. ¿Pausa sí o pausa no? No, pausa no. Pausa no. Que sean combates seguidos. Puntuación. Ni siquiera sé cómo funciona la puntuación. ¿Medidor de daño? Sí, 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 sí. Definitivamente sí. El medidor de daño sí. Y... Ese está bien, ¿no? Esas reglas están bien. Este se va a llamar... Diki Duki... Reglas... Diki Duki Reglas Pro... Ahí está. Y ahora... Uy... Ya empieza el... Esta cosa... ¿Yo con quién voy a ir? ¡Bowser! Dariel... Dariel... Yo me voy a llamar... Dariel... ¿Qué? ¿Pero por qué? Si se suponía que no eran CPUs... ¿Qué? ¿Qué? ¡No! 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 Espera... Bowser... 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 Renombrar... A ver... A ver... Da... 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 Dariel... Ahí está... Confirmar... Dariel... ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¡Ay! Entendí... No, ya entendí... Entendí... ¡No! ¡Espera! ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? ¡Ah! ¡No! Estoy teniendo problemas... Con el Smash Bros... Espérate... De regreso atrás... Yo le quería dar... Una esquina a mi Bowser... Porque me gusta una esquina... Las que tiene... Pero si no lo quiero a las... ¡Ahí está! ¡No! ¿Saben qué, chiquitines? Creo que no va a ser un torneo... Creo que no vamos a poder hacer el torneo de Ikiduki... O al menos por el momento... Tropa Smash... A ver... ¿Cómo que la tropa Smash...? Relevos... ¿Qué es esto por vidas? Tipo relevos... Tintintinito... Tintintinito... No... Relevos... No sé si me tiene que contar... Tintinito... Tintinito... Pues ahí, supongo... Relevos... No sé... ¿Qué mapa? ¿Qué mapa está padre? Este me gusta... El ayuntamiento de Nueva Donk... ¿Y saben cuál también me gusta? El... El Picto Chat 2... De los que también me gustan... Son el Valle Gerudo... ¿Y cuál otro está? ¿Dónde está este? Es uno de terror... Bueno... Que luego de repente... Puede llegar a dar un poco de miedo... Es de WarioWare... Aquí está... El WarioWare Inc... No... Este no era... Bueno... Ese también me gusta... ¿Y dónde estaba? Creo que también era de un juego de Wario... Donde... Creo que... Tu mamá... Está revisando... Tu cuarto... De noche... Y ocurre en cosas raras... Es extraño... Es extraño... Hay uno de Wrecking Crew... Por ahí... Ah, mira... Aquí está... Gamer... Sí, mira... Ese está raro... Oye... Nunca he jugado en ese mapa... Ahora que lo pienso... El de... ¿En cuál? ¿En cuál jugamos? ¿En cuál jugamos? ¿En cuál jugamos? Ah, que le den línea... ¿Cómo que en línea? Ah... Ya entendí... No puede ser... ¿Jugamos un torneo en línea? ¿El torneo de Ikidoki? Ya entendí... Se trata de una competencia... Donde pueden participar... Hasta 64... ¡Hasta un stack de jugadores! Derrota a rivales de todo el mundo... Y demuestra tus habilidades... Ah... 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 Sí, sí... Ah, sí, sí... Torneo Smash... No, 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 no... ¿Qué estoy haciendo? Torneo... ¿Bowser? Ajá... Y este es el skin que me gusta... Ese está padre... ¿Qué estoy haciendo? Es... En curso... ¿Me acabo de unir a un torneo? ¿Pero por qué estoy contra la CPU? ¿Por qué estoy contra...? Me morí... Ay, ahora... Casi me muero... ¡Ey, ey, ey, ey! Quéntese, quéntese... Que esa botella con aire era mía... ¡Ah! ¡Ah! Hay una varita de lip por ahí... ¡Ah! ¡La botella se volvió loca! ¡Ah! Me está dando... Me está pegando unos buenos golpes... ¡Eh! ¡Ayudante! ¡Un ayudante! ¡Suelta esta cosa! Ahí está... ¡Oh! Ahí está... ¡Toma! ¡Dos ayudantes al mismo tiempo! ¿Por qué no? ¡Eso! ¡Oh! Cesarín, Sebas, NS... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acabo de...? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Me voy a enfrentar contra una pichu... Y un... Y un no sé qué... Un Yoshi y un Shulk... Somos tres de Mario... Y uno de... No sé qué... Hay que eliminar al Shulk primero... En un... Mapa de Raking Crew... ¡Ah! 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 ¿Por qué contra mí? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡En ese momento! ¡Dariel sintió el verdadero terror! ¿Qué onda? ¡Ah! ¡No! ¡Casi me matan! ¡Están locos! ¡Ah! ¡El ayudante! Si es un ayudante bueno, ya la hice. Sí, ese es bueno. Ese es bueno. ¡Ah! ¡Me muero! ¡El escudo! ¡El escudo! ¡El escudo! ¡El escudo! ¡No! ¡El Yoshi lo agarró! ¡Maten a ese Yoshi! ¡Maten a ese Yoshi! ¡Eso! ¡Le di un... ¡Le di al Yoshi! ¡Ay! ¡Ya tengo poquita vida! ¡Ya casi me matan! ¡Ya casi me matan! ¡El Yoshi! ¡Ah! ¡Casi me maté el Yoshi! ¡Casi me maté el Yoshi! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pitch! ¡Muérase! ¡Casi me maté el Yoshi! ¡Ay! ¡Me maté! ¡Casi! ¡Casi me matan! ¡Están locos! ¡No! ¡La pinche la agarró! Ya fuimos. ¿El Yoshi se murió? ¡Ah! ¡Ay! ¡El Yoshi me mató! ¡Yoshi te odio! ¡Ah! ¡Muera! ¡Ah! ¡El Yoshi! ¡El Yoshi la trae contra mí! ¿Qué te hice Yoshi? ¡Yoshi! ¡Ay! ¡No puedo hablar! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Qué me está matando? ¡Ah! ¡Salí disparado! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Toma Shulk! ¡Toma! ¡Ay! ¡El Yoshi contra los dos! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ayuda con la Peach! ¡Ayuda con la Peach! ¡La Peach es fuerte! ¡Ah! ¡Mantente alejado de su hoyo negro y todo estará bien! ¡Ah! ¡Voy super lento! ¿Quién ganó? ¡Empate! ¡Muerte subida! ¡No! ¡Ya fui! ¡Ya morí! ¡Ya morí! ¡Ya morí! ¡Eh! ¡El Shulk! ¡Perdió! ¡No! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Ya morí! ¡Ya morí! ¡Ah! ¡Ya morí! Ah, bueno Gané un espíritu ¿Quieres abandonar este torneo Y participar en el siguiente? ¡No! No, no quiero Oye, espérate Creo que vamos a ver Cómo Ver No, salir Sí, pues Ya Participaste en un torneo En línea por primera vez Todavía no me puedo creer Obtuviste tu primera chapa smash ¿Qué es una chapa smash? Smash Salas Voy a crear una sala A ver, en la sala de combate Puedes enfrentarte a otros jugadores Puedes crear una sala con las reglas que quieras O acceder a una sala creada por otros usuarios Coloca tu ficha en el cuadrilátero para participar O en las gradas para asistir como espectador Si el cuadrilátero está completo Tocará esperar en orden de llegar Ah, ok Puedes usar la aplicación Nintendo Switch Online Para hablar con otros usuarios mientras juegan Ok Voy a crear una sala A ver Modalidad Todos los niveles Todos los niveles Solo participiantes Expertos En serio Todo se vale Libre Combate amigo Todos los niveles Invitados Con amigos Todos Formato smash Smash pra No Va a ser una locura Por equipos Vamos a hacer uno por equipos Reglas Extremos Se cambiarán temporalmente Aunque Bueno Ok 300 de vida Vidas 3 Pero yo no quiero 3 Vidas Vidas 1 Ah bueno Ya que No Pero espérate No por tiempo Por tiempo no Ah Estas son completamente iguales Por tiempo no 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 Perdidas Por salud ¿Sabes qué? Ya que 3 vidas Y rotación Los perdedores Salen Los ganadores Salen Los perdedores Salen ¿Vale? Dale un nombre a la sala ¿Se va a llamar? A ver Esto es importante Chiquitines Esto es importante Van Creo Que cuando busquen una sala Le van a tener que poner D, D, R Dikiduki Dariil Ah no 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 Espera ¿Qué hice? No son 3D Dikiduki Dariil 1 Ok Este va a ser el nombre De la sala D, D, D 1 ¿Bien? ¿Todos entendimos? ¿Todos entendimos? Bien D, 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 D D1 Ahí está Para usar el chat de voz es necesario Confirmar Sí, sí, sí Se va a crear la sala Pero el chat de voz Estará desactivado Ok El chat de voz estará Estará desactivado Ok Pero A ver, por favor Vengan Vengan Ya saben cómo unirse Ya saben cómo unirse Vientos ¡Franc! ¡Franc! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Espérate! ¡No! Espérate, espérate, espérate Yo todavía no voy a... Yo todavía no... No, espérate Eh... No Cambiar de combatiente Yo no quiero a Mario Yo no soy bueno jugando con Mario Yo con los que soy bueno jugando son con Bowser Incineroar Y Meta Knight Esos son los buenos Esos son los buenos Y el otro Este Ah, no El escenario Ah, ok Ya entendí Vamos Entonces estamos Johan Yeshua Y yo ¡Woo! Pues vamos Vamos Ah, están eligiendo personaje Ah ¿Y? ¿Elijo a Bowser o a... O a Meta Knight? ¿Sabes qué? ¡Vamos a hacer un...! ¿Hacemos un combate nosotros? Vamos Ahí está Nosotros somos el equipo... No, espera Amarillo Nosotros somos el equipo amarillo ¿Vale? No, espera ¿Qué pasó? Todo listo El combate Todo listo Todo listo Todo listo Listo Y empecemos el combate Vamos a darle Vamos a darle Somos un Banjo Kazooie Un Mario Y un Bowser En un mapa de Sonic El Mario está loco El Banjo Kazooie casi me da... El Banjo Kazooie es buenísimo El Banjo Kazooie es buenísimo Dame la zapa No sé por qué le llamé así A la... No puede ser El Banjo Kazooie está loco Está loquísimo Banjo Kazooie Esto es por... Esto es por tu bien Estuve a punto de congelar al Banjo Kazooie Ay... El Mario casi se cae Esta batalla está siendo épica, señores El Bowser ha sido golpeado como nunca en su vida Antes había sido golpeado Perdió una de mis vidas Perdió una de mis vidas Y de la manera más tonta posible Me caí al vacío ¡Se va a caer! Casi Uy, me salvé Hay una Pokebola por ahí ¡Déjenme agarrar la Pokeball! Se murió mi Pokémon Toma ¡No! ¡Maten al Mario! Debían de matar al Mario Debían de matar a Yeshua Voy a regenerar No, ni siquiera puedo regenerar ¡Ah! ¡Yeshua! 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 Pongámonos de acuerdo! ¿Por qué me matas, Yeshua? A ver Si te fijas ahorita en la vida De cada uno Podrías ver Como si ¡Yeshua fuera ganando! Pero no Jonathan Va ganando Porque tiene tres vidas todavía Y Yeshua ya solo dos ¡Uf! ¡Esta batalla está cada vez más intensa! ¡El Mario tiene La asada de la muerte! Pero el Jonathan Pero el Banjo Kazui Ha demostrado Tener una habilidad Extremadamente fuerte Agüita fresquita ¡Vaya! El Mario estuvo a punto De caer Ya no sé Si los dos son Extremadamente buenos O yo soy muy malo Creo que la correcta Es la segunda opción ¡Uf! ¡Wow! Jonathan está a punto De perder su Tercer vida O bueno ¿Su tercer o primer vida? No Su primer vida ¡Ay! ¡Acaba de aparecer Una bola smash! ¡Esto podría definir todo! O bueno No todo Porque a Jonathan Ya le quedaba Muy poca vida ¿No? Y Jonathan Ahora está Casi casi Al igual Que Yeshua Ah no que Yeshua Perdón Vaya vaya El suelo Se está derrumbando Oye Espérate 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 Como dije Que Como puse Que los perdedores Salieran Voy a salir ¡Oh! Yeshua Acaba de ganarle A Jonathan Van El mario El mario El mario El mario está Que arde Eso en tercer lugar Vale ¿Todo listo? En ¿Sabes qué? Me voy a cambiar A por Meta Knight Si me voy a cambiar Por Meta Knight Porque Bowser Bowser no me ayudó Mucho en esta batalla Son Increíbles Vamos Vamos Yeshua Kaleb Y Jonathan ¡Heshua! ¡Únete rápido! ¡Heshua! ¡Heshua! ¡Únete rápido! Yo ya estoy Pero Ah bueno ¡Heshua! Lo siento Pero no te empuraste Además Nos ibas a ganar O bueno Quizás Kaleb Este Sería el nuevo Rey de la batalla O quizás Yo con el O quizás Jonathan Este ¡Ah! ¡Me muero! No puede ser Ahí está ¡Ah! ¡Casi mato a alguien! ¡Casi mato a Kaleb! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Ah! Esta cosa Esta cosa Esta... ¡Ah! ¡Me muero! Vaya salvada De dioses ahí Este, un Ayudante de Kirby, no, mataron A mi ayudante de Kirby Mataron a, no, todavía No lo matan Wow, hey, Jonathan ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Jonathan? No, no, Falco, maten a Falco Maten al Falco Maten al Falco Loco ¡No! Les dije que mataran al Falco Loco, no a mí No, no, me muero ¡Me muero! ¡Ayuda! No puede ser Ahora la batalla está entre Caleb y Jonathan ¡Oh! Caleb acaba de ocupar su Smash especial, llegó la hora Del desquite Acaban de Explotar a Jonathan Aunque no le hicieron Tanto daño Creo Creo ¡Wow! ¡Oh! La bruja está por ahí Dando vueltas Y Jonathan Le acaba de dar un golpe Tremendo A A Caleb ¡Wow! ¡Wow! Caleb está tratando de atinarle un golpe Y le atinó el golpe Tal Caleb Tiene un hoyo negro Que podría ser la perdición De Jonathan ¡Y lo fue! Fue la perdición De su primer vida Porque por tratar de esquivar el hoyo negro Se cayó al vacío Este mapa es muy pequeño Muy pequeño ¡Wow! Caleb le anda dando A Jonathan Unos golpes impresionantes Caleb Tiene un Pokémon Que va a explotar Pero afortunadamente Para Jonathan Y desafortunadamente Para Caleb No le dio No le dio la explosión ¡Oh! Vaya caja Le acaba de dar Caleb A Jonathan Y después Alguien Alguno de los dos Tiene un Un ayudante Smash ¿Cuál? No sé Pero tiene un ayudante ¡No! ¡Jonathan! ¡Oh! ¡Jonathan estuvo a punto De perder su segunda vida! Mientras que Caleb Ahí de chill Con una Con una espada Esta de Mario ¡Wow! Caleb tiene atrás Una pokebola Caleb Yo que tú La agarraría Porque si no ¡Eso! Caleb ¡Oh! Acaba de aparecer Una bola smash Esa es tu oportunidad Jonathan Para desquitarte De todos Esos golpes Que te ha dado Caleb ¡Jonathan! Ten cuidado Te vas a morir No puede ser Caleb Caleb le acaba De Le acaba De atinar Otro ataque smash Especial Mientras que Jonathan esquiva Muchos de los Poderosos Ataques De Caleb 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 Tiene un martillo Dorado Un martillo Dorado ¿Qué onda? Caleb Caleb Gracias a que Tenía todo el poder En sus manos Murió Caleb Tiene un ayudante Smash Y los dos Y los dos Perdieron Su segunda vida Jonathan Acaba de Perder Caleb Acaba de ser El nuevo Vencedor El nuevo Vencedor Oye Oye Me acabo de dar Cuenta De que Caleb Era del Equipo Verde Y Y Y Heshua También era Del equipo Verde Y los dos Ganaron ¿Qué pasó ahí? No puede ser Yo ya estoy Hay Al menos Uno de los Dos Equipos Tiene solo Un jugador Los equipos No tienen El mismo Ah ok ¡No! Vamos todos Nosotros Contra Jonathan ¡Vamos todos Contra Jonathan! ¿Qué 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 onda? Jonathan Será mejor Que juguemos A la vez Al lobo Y Al Al cazador Y la presa No puede ser Se acaba de Buggear Mi pantalla Horrible ¡Ah! Traigo un Lach Tremendo Traigo un Lach Tremendo Mi ping Es Impresionante Pero Así tendríamos Deberíamos De Kaleb Me acaba de Dar ¡Kaleb! Deja de Disparar ¡Kaleb! ¡Deja de Disparar! Tengo Tengo Martillo Mi ping Es Impresionante No hombre Sí Somos Muchos Pero Tenemos Un equipo Muy Malo Le Troll Kaleb ¿Por qué Me das Un golpe? Kamek ¿Qué va a hacer Kamek? ¡Oh! Kaleb Entrena Tu ayudante ¿Qué pasó? Estamos en el Castillo De Bowser Ajá ¿Y Jonathan? Jonathan Todavía no ha Perdido Ninguna vida Bueno Nosotros Tampoco ¿No? Pero Kaleb Es el que Tiene más Vida De todos ¿Qué onda? ¡Ah! Casi Me muero Jonathan Es Impresionantemente Bueno Jonathan ¡Jonathan! Yo iba a decir Jonathan ¿Por qué no Este Solamente Te dejas Perder Y así de fácil Iniciamos Otra ronda En la que Tengamos En la que Estemos Parejos ¿No? ¡Oh! ¡Soy gigante! ¡Kaleb! ¿Por qué me enchufas Un golpe? ¡Ah! ¡Me muero! ¿Qué onda Con las plantas Esas? ¡Heshwa! Casi me pegas Un golpe Me queda Una vida Una vida ¡No! ¡Estuve al borde De la muerte! ¿Cómo se siente Estar al borde De la muerte? Yo lo sé ¡Ah! ¡Kaleb! ¡No me dispares A mí Por el amor De Dios! ¡Fuera! ¡Fuera! Fuera Jonathan ¡Ah! ¡Jodathan Tiene un ataque Smash ¡Especial! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Por qué a mí? ¡Ah! ¡Eso duele! No, realmente no me dolió Pero sé que me están ahí Sí, ¿no? Recibir tremendo Picasso Aunque tenga una máscara Debe de doler Traigo un ping Impresionante Seguramente ahorita Jonathan, Kalev Y Heshua Me han de ver así como de ¿Por qué está volando? ¿Está utilizando hacks? ¡Kalev! ¡Kalev! ¡No me empujes al vacío! ¡Kalev! ¡Kalev! ¿Qué haces, Kalev? ¡Kalev! ¡Kalev! ¡Soy de tu equipo! ¡No me empujes al vacío! Yo Así de yo Voy a jugar un rato Para desestresarme Yo jugando para Desestresarme No puede ser posible Jonathan tiene un ayudante Smash Pero estaba atorado Heshua tiene un ayudante Smash Que ataca A Kalev Hay unas cerezas Ahí en el medio Eso Eso Heshua Agarra las cerezas Para curarte ¡Kalev! 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 Agarra esa torreta Sheikah o algo así Y disparale A Jonathan Eso ¿Y ahora? Todo lo que es Eso Eso va a absorber A Jonathan Y le va a hacer daño ¡Ay! Lo va a eliminar Se lo lleva Si es cierto Pero eso sí ¡Kalev! ¡Kalev! ¡Por Dios! No puede ser Ahí está bien A ver Yo ya estoy Voy junto A ver Ahí está Voy junto con Jonathan Voy junto con Jonathan Contra Kalev y Heshua ¡Uf! Yo y Jonathan Contra Kalev y Heshua ¡Uy! ¡Eso va a estar intenso! ¡Ja ja ja ja! ¡Boooooo! ¡Mueran! ¿Les estamos dando? ¡Ah! Jonathan No me pegues a mí Somos el equipo Somos el mismo equipo ¡Ah! ¡Ah! Casi me muero ¡No! Le di a Jonathan ¡Oh! ¡Oh! El mejor equipo No existe No ¡El peor equipo No existe! El peor equipo ¡Somos un desastre! ¡Eso! Hemos eliminado Hemos eliminado A Heshua Hemos eliminado Exitosamente A Heshua ¡Ah! Casi me muero ¡No! ¡Pero Jonathan ¡No! ¡A Kalev! ¡Dale a Kalev! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Mata a Kalev! ¡Mata a Kalev! ¡A Kalev tiene dos ayudantes! ¡No me parece justo Kalev! ¡No me parece! ¡No me parece justo Kalev! ¿Por qué tú tienes dos ayudantes? ¿Dónde vas a...? ¡Ah! ¡Me va a dar un picotazo! Esa cosa ¡Ah! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Me muero! Oye Me acabo de dar cuenta De que Ni Kalev Ni Jonathan Han perdido una vida ¡Ah! ¿Cómo desestresarte fácilmente? ¡Ah! 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 ¡No! ¡No puede ser! ¡Ya tenía un ataque smash especial! ¿Pero qué hizo eh? ¿Pero qué hizo eh? ¿Pero qué hizo el muy inteligente de Dariel? ¡Morirse! Y por alguna razón que no me explico No le paro de dar mis ataques a Jonathan ¡Ah! ¡Kalev! ¡Déjame de disparar! ¡Ja! ¡Toma! ¡Pinchado! ¡Toma! 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 ¡Ahora sí Kalev! ¡Con que no! ¿Creías que tenías lo suficiente para derrotar al equipo rojo? Pues no Kalev ¡No lo tienes! ¡El equipo rojo es más poderoso que el equipo verde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ayuda! Me morí Kalev tiene muy poca vida ya Tiene 8 coma 2 Y Jonathan tiene 58 coma 1 de vida Los 3 digo los 2 con las 3 vidas todavía ¿Quién creen que vaya a ganar? ¿Quién creen que vaya a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Jonathan o Kalev? Hasta el momento yo le voy a yo le voy obviamente a Jonathan porque es mi equipo ¿no? No ya en serio ¿Quién creen que va a ganar? Kalev está siguiendo mis consejos de agarrar todos los ayudantes que pueda ¡No puede ser! Jonathan ya solamente tiene una vida ¿Será esta la victoria de Kalev? ¿Será esta la épica victoria de Kalev? ¿Acaso? ¿Acaso será? No lo sabemos No lo sabemos Vaya ¡Uh! 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 ¡Jonathan tiene un ataque smash especial! ¡Esto le puede bajar eso! Ahora ya están casi igualados Tienen ya casi la misma casi la misma vida ¿No? No la misma vida Jonathan Jonathan tiene como 100 menos de energía y Kalev tiene dos ayudantes pero confío en las habilidades superpoderosas de Jonathan ¡Vamos Jonathan! ¡Estoy contigo! A Kalev no le han dado ni un rasguño todavía Kalev es superpoderoso Jonathan ¡Oh! Jonathan tiene un ayudante Un ayudante Smash ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Atínale el Bilbalazo! ¡Eso! ¡Jonathan! ¡Dale! ¡Tienes que darle! ¡Jonathan! ¡Tienes que darle! ¡Jonathan! ¡Vamos! Ahora sí, definitivamente Caleb le va ganando por más de 123 a Jonathan ¡Pero vamos! ¡Jonathan! ¡Dale la victoria a nuestro equipo! ¡Jonathan! 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 ¡No! ¡Jonathan! ¡Ten cuidado! Perdimos a Jonathan Perdimos a Jonathan Todavía Puede ganar Pero es muy exageradamente complicado Es exageradamente complicado que gane Lo sabía Caleb le ganó Hay Jonathan ¡Vaya! ¡Vaya! Fue épico Fue legendariamente épico Espera Voy a cambiar mi personaje Voy a ir Oh, ya sé Con uno de mis Yo, a mí me gusta hacer Este A mí me gusta hacer Mis Peleadores mis Y voy a ocupar uno de los que hice No puede ser No puedo unirme No No puedo unirme No Se acaba de unir Jordan Y Cabre Vamos a ver Voy a ser el comentarista de esta batalla épica ¿Vale? Va Voy a ser el comentarista De esta batalla épica Oye ¿Me unieron? Entonces ya no voy a ser el comentarista Voy a irme con el Kirby ¿Va? Voy a ir con el Kirby Ahora Otra vez El equipo Kalev Y Heshwa ¿Va? No, creo que Kalev Ah, no, ya Sí Creo que voy a ser el comentarista Ah, es que no le di A ver Ahorita que Si no voy a ver el combate No ¿Por qué? Yo quería ver el combate ¿Sí puedo ver el combate? Ah, sí, sí puedo ver el combate Ok, sí Voy a ser el comentarista De esta batalla épica ¡Uy! Jordan Tiene la planta piraña ¡Uy! ¡Uh! Ese equipo Vamos a ver El equipo Azul Contra el equipo verde Contra el equipo rojo Al parecer El equipo azul Tiene las de ganar Porque tienen a dos integrantes En su equipo Tienen a un Kirby Y a una planta piraña Mientras que en el equipo verde Solamente tienen A Falco Pero a un muy buen jugador Que ha demostrado Tener una Muy buena habilidad En este juego Kaleb Y a alguien que alguna vez Fue de su equipo Hesua Al parecer La planta piraña Acaba de perder Una vida Eso no es una buena Eso no es una buena señal Para el equipo azul Que Que el Kirby Acaba de darle A la planta piraña Un integrante De su equipo Mientras tanto Kaleb y Hesua Se están peleando La planta piraña Acaba de recoger Un hongo Oh Al parecer Hesua Acaba de perder Una vida Mario Constructor Acaba de perder Una vida La planta piraña Ya solamente Le queda una vida Al parecer Va a perder No lo sabemos No lo sabemos Señores Oh wow El Mario tiene Muchos ayudantes Hesua tiene Muchos ayudantes Tenía Muchos ayudantes Tiene Muchos ayudantes El Kirby Está en peligro Dios santo Lo acaban de mandar Volando por los seres Mientras La planta piraña Está peleando Contra Falco Oh bueno Oh Al parecer El Kirby Tiene su habilidad Súper especial Está contra Kaleb Acaba de Kaleb No ¿Quién? ¿Quién acaba de perder Una vida? Kaleb acaba de perder Una vida Pero Kaleb acaba de Obtener Un ayudante Medio Un ayudante Smash Pero ese ayudante Smash No es tan bueno Que digamos Porque solamente Mueve la pantalla Y es muy 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 Estorboso Wow De repente La batalla Se puso Intensa Kaleb estuvo A punto de perder Por quedarse Fuera de la pantalla Mientras Que el Kirby Tiene Extremadamente Poca vida Pero todavía Tiene sus Tres vidas A diferencia De su De su ayudante Que tiene 187 179 De vida Y solamente Tiene una vida El Kirby Se ve Demasiado bien Pero Quien si se ve Muy bien Es Kaleb Quien tiene Quien es Era El que tenía Más vida Ahora Ahora es superado Por el Kirby Vaya La batalla Entre el Kirby Y Kaleb Va a estar buena Mientras tanto La planta pereña Se acaba de Redimir Había perdido Dos vidas De la nada Pero ahora Acaba de mostrar Todas sus habilidades Escuchen eso Es la audiencia Echándole porras A la planta pereña No puede ser La planta pereña Está en peligro Tiene solamente 73 de vida 69 de vida La planta pereña La planta pereña Acaba de ser eliminada Solamente pudo escuchar Sus porras Y decir Me voy Mientras tanto Kirby Tiene su habilidad especial Otra vez Pero la falla Desgraciadamente Kaleb acaba de perder Una vida Ahora solamente Tiene una vida Pero con 300 de energía Vaya El Kirby Acaba de salir Por los aires Guau Y el Kirby Acaba de salir Volando Al parecer El Kirby Es el que tiene Mejor la partida Yeshua Otra vez Yeshua Tiene solamente Una vida Con 300 de energía No puede ser Señores Se escuchará La porra Otra vez Se escuchará La audiencia Otra vez Se escucharán A los chiquitines Otra vez Quien sabe No puede ser El Kirby Acaba de salir Volando Por los aires La partida De La partida Del Kirby Tampoco se ve Tan diferente A la de Kaleb A la de Yeshua ¿Por qué? Porque Tiene muy poca Energía Pero todavía Con las dos vidas Entre Yeshua Y Kaleb Kaleb es el El que peor Está de vida Pero en habilidad Kaleb acaba Pero en habilidad Kaleb Presenta Una habilidad Demasiado buena Oh Kaleb y Yeshua Tienen un ayudante Mientras Que El Kirby Está a 1,1 De vida El Kirby Ahora es el Que tiene La mejor Partida Por el momento Porque es el Que tiene Más vida Vaya No El Kirby Acaba de caer El Kirby Acaba de caer Ahora la batalla Está entre Yeshua Y Kaleb Si les digo Quien creen Que va a ganar Les iba a decir Que Kaleb Vaya Y esta partida Ha terminado Con una Aplastante Derrota Por el Equipo Este Y esta Y esta Batalla Acaba de tener Una aplastante Victoria Por el Equipo Verde O sea Kaleb Un equipo Un equipo Que solamente Tiene un Integrante Eh Me voy a unir Ahí está Oh No puede ser Jonathan Tiene el Steve Jonathan Tiene el Steve Yo también Tengo Yo tengo Un mi Del Steve Voy con Jonathan Bien Yo tengo Un mi De Steve Pero no puedo Jugar Vamos Todo listo Yo voy Con el Kirby Ok Todos somos El mismo Equipo Ahora Voy con El Kirby No puede ser Voy contra Steve He visto Que Steve En las competencias Es extremadamente Bueno Es extremadamente Poderoso Pero no sé Si puede ser Más poderoso Que mi Agente Del FBI Toma No El Steve Es super Poderoso Maten Al Steve Yo No sé Si me pueda Ganar El Steve Es super Poderoso ¿Sabes Que es Lo malo? Ya ¿Sabes Que es Lo malo? Jonathan Está Con uno Extremadamente Bueno No Me muero ¿Qué pasó? Pero Kirby No me pegues A mí Que si no Te pego A ti Le di a Caleb Y a Hishby Y si rompo La mesa De crafteo Del Steve Nuevo plan Hay que arruinarle La vida Al Steve Hay que romperle Todo No Pero Kirby Que somos Del mismo Equipo Que por una Razón U otra No te ataco ¿Será por una Razón Que no te ataco Kirby ¿Qué onda? ¿Me teletransporté ¿O qué? No Una pizza Una pizza La pizza Es mía Steve La pizza Es mía ¡Me muero! Eso Usé al Steve Como Trampolín ¡No! ¡No! Me muero Me morí Me morí ¡Wow! El Steve Tiene pocos Materiales ¿Eh? Tiene un poco De Tiene un poco De creo Que es Hierro Y poca Madera ¡Wow! El Mario Le acaba De dar Un Super Ataque Especial Smash ¡Hala! El Kirby Tiene poca Vida Pero las Tres Tiene poca Energía Pero las Dos Tiene mucha Energía Pero dos Vidas Mientras Que el Steve Tiene Mucha Energía O bueno Una energía Sí Mucha energía Tenía Mucha energía Se murió Por caída Creo El Kirby Es muy bueno Lo debo de admitir Vamos Kirby Agárralo Eso Eso Ese es mi Kirby Ese es mi Kirby Kirby Bueno Kirby Kirby Bueno No Kirby Cúbrete Para la próxima Yo también voy a ocupar El Kirby Creo que el Kirby Es de los buenos El Kirby Es de los buenos Sí El Kirby Es de los buenos Bueno Con el Kirby Soy bueno Buah Uh Oh muchas gracias Te lo manda Johan Johan Él no es Jonathan Ah Mira fíjate Yo en su nombre Johan No no sí Es que hay un Johan Y un Jonathan No es Johan No sí Es Johan Fíjate Johan No por eso Hay un Johan Y un Jonathan Pregúntale ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo? Ya me confundiste ¿Tienes agüita? Sí Sí tengo agüita todavía Gracias Nos acaban de mandar Piña ¿Les gusta la piña? ¿Les gusta la piña o no les gusta la piña? A mí sí me gusta la piña Aprovecho 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 Un O Aprovecho Y Aprovecho Aprovecho Cien Hay dos bolas smash Me acabo de dar cuenta De que una bola smash está como Volteada Ah, ya entendí Por eso de repente decía Que una bola smash Estaba, de repente explotaba Ya entendí Entonces la bola smash Que de repente explota Es Eh, se puede distinguir Y diferenciar de la otra Ah, ya entendí ¡Buah! No puede ser Al Kirby ya solamente le queda una vida Esra tiene un ayudante Poderoso, se ve El Kirby le está dando duro Con la pistola ¿Sabes yo qué hubiera hecho Si hubiera sido Kirby? Que en la siguiente partida Voy a ser un Kirby Hubiera absorbido al Steve Para hacerme un Kirby ¿Qué más quieres en la vida Que un Kirby Cubito? El Kirby Cubito es lo mejor del mundo Buah Hay unas que ruedan Y unas que flotan Por ahí Mira esa rueda No, el Mario El Mario está potente ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! El Kirby lo esquivó ¡Oh! ¡Eso! El Kirby absorbió al Mario El Kirby El Kirby lo hubiera tenido Más tiempo dentro de Sí Para Poder recoger vida Para poder curarse ¡Eso! Si le hubiera atinado ese martillazo El Kirby hubiera estado bien Esto es una locura ¡No! El Kirby ahora tiene las de perder ¿Saben por qué les digo eso? Si se fijan en su vida Podrían decir Yeshua tiene menos vida Pero lo que tiene... Bueno Pero lo que tiene Yeshua Que no tiene Kirby Son dos vidas Puede ser que Yeshua tenga más energía Pero tiene más vidas que el Kirby Pero bueno Ya no por mucho ¿Por qué? Con un golpe más del Kirby Y Yeshua Pierde la vida Lo veíamos venir, ¿cierto? Vaya 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 No, espérense Voy a ponerme el Kirby Kirby El Kirby Kerbo Pero me gusta en el blanco y negro Bueno La versión gris ¡No! Espera Que me quiero unir ¡Me quiero unir! ¡Me quiero unir! ¡Ayuda! ¡Ahí está! No, Kadev se sacrificó Estoy con el otro Kirby Ya sé Ok Vamos contra la planta piraña Vamos contra la mismísima planta piraña Sabían que la versión de Kirby Esa oscura Que tiene Kavdre Es como Es como si fuera Este Meta Knight Sin su máscara Porque en el Kirby Este El Kirby La tierra olvidada En el Coliseo Cuando terminas La batalla Contra él Se le rompe la máscara Se le rompe la máscara Y pues se ve Extremadamente parecido A ese ¡Vamos! Lo sé Ahora estoy jugando Muy mal ¡Ah! ¡No puedo! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Que me muero! ¡Me morí! ¿Qué pasa si un Kirby Absorbe a un Kirby? ¡No pasa nada! ¿Por qué me dieron eso? Kirby ¿Por qué agarraste eso? ¡Pum! Listo Ahí está La planta piraña Fue eliminada Y ganamos Ahí está Yo ahí estoy Voy con La planta piraña Voy contra la No Voy junto a la planta piraña Voy contra el Capitán Falcon Y el otro Kirby Y el Kirby Malévolo ¡Ah! El Capitán Falcon Está Que arde Eso Ah, pero no me peguen A mí Hay un chocolate Por ahí volando La gente aclama La planta piraña Planta piraña No No Morí Ahí está Carnecita Un buen asado Mira Mira, si lo agarro Si lo hubiera agarrado No Pero no dejen al Falcon Agarrar eso No ¿Por qué le estoy dando A mi equipo? Una perita Planta piraña Pero no me des a mí No puedo Lo sabía Sabía que me iba a morir No Ahora soy Falcon 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 Punch Falcon Falcon Punch Falcon Oh Me muero Le di un Falcon Punch Al Falcon Al Capitán Falcon Eso, la plantita Oye, pero ¿por qué a mí? No, planta piraña Pero no a mí, por Dios Ya le queda poco al Falcon Ya le queda poco al Falcon Punch Orejas de conejo No, me muero Le queda poco al Falcon Al Falcon Punch Falcon Punch Falcon Punch Ahora están aclamando al Capitán Falcon Estaban diciendo Capitán Falcon Capitán Falcon Los aldeanos aclaman al Capitán Falcon Dimos una buena batalla Dimos pelea Pelea Vamos Vamos a darle Ok Voy con el Kirby rosa Digo, no Kirby rojo Sí, es como rojo Voy junto al Kirby rojo La planta piraña Sé que puede ser Un poco Un poco Un poco Malévola No Vamos a hacer una batalla De puros Kirby's ¿Vale? No Me absorbió el Kirby Se va a morir No No puede ser No puede ser Esa planta piraña Me trae como loco Están aclamando a Kirby ¿A cuál Kirby? No lo sé Pero a Kirby Vamos a hacer Todos los que estén ahorita Jugando Hagan un Este Pónganse a Kirby Vamos a hacer Una batalla De Solo Kirby's Ah, only Kirby battle Ahí está Lo tienes que sacar ahí Ahí está Toma Kirby murió ¿Cuál Kirby? El El Kirby Meta Knight No Ya sé Pero cada uno Pónganse un estilo Diferente de Kirby Para poder Diferenciarlos ¿Ok? Ok Hay que poner Por ejemplo El mío Mi estilo de Kirby Va a ser el Este Mi estilo de Kirby Va a ser este El Gris Se morí No Me comí La planta Piraña No 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 Ayuda Eso Soy un Kirby Planta Piraña Planta Piraña No Maté a mi propio Compañero de equipo Eso Dale 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 A la planta Piraña Oye Pero a mí No A mí No ¿Dónde estoy yo? Eso Estamos a punto De derrotar A la planta Piraña Traigo un lag Tremendo No puedo Ah 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 Vuela Vuela Kirby Vuela 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 Flota Suspéndete En el aire ¿Dónde está? Un pisotón No Pero a mi equipo No A mi equipo No Mano Estoy a punto De morir Luego me confundo con el Kirby negro Siento que soy el Kirby negro Porque regularmente Juego con el Kirby negro O sea Regularmente Cuando juego con Kirby Juego con el Kirby negro Eso Tenemos un Pokémon Pokémon ¿Quién es ese Pokémon? Un Pokémon Que desapareció Kirby Vuela 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! Eso Lo tenemos contra las cuerdas Déjame un golpe a mí Por favor ¡Ah! No Pero no que me dé un golpe Eso Ahí viene Ahí viene ¡Y ¡Pum! ¡Ay! Se salvó Se salvó De pura suerte ¡No! Pero que no le dé Están 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 Echándole porras A un Kirby ¿Cuál? No lo sé Pero Kirby Eso Eso Me esquivé Y yo Me Gracias a mí Lach Tremendo ¡Ah! ¡Ah! Tremendo Lach Tengo Oye Espérate ¿Está por tiempo? Me acabo de dar cuenta De eso Nos quedan Tres minutos Bueno Cuatro ¡Ah! Toma Eso ¡Oh! ¡Oh! La tengo La gigante No puedo No puedo Había armado Una escopeta Gigante Pero no la podía Usar ¿Por qué? Porque me caí Y no pude volar Me morí ¡Oh! El Kirby Rojo No Ese es el Kirby Normal Creo ¿No? O no sé Pero bueno Ya hicieron Todo Lo que Les pedí Pónganse Al Kirby Pónganse Al Kirby Pero un Kirby Que no Un Kirby Que no Lo estemos Usando ¿Va? ¿Ya tienen El Kirby Todos? ¡Ey! ¡Kalem! ¡Super Mateo! Pónganse El Kirby Por favor ¡El Kirby! ¡El Kirby! ¡El Kirby! Un Kirby Pero un estilo Que no Hayamos usado Vamos todos Contra el Super Mateo Super Mateo Vamos a Por ti ¡Uy! No Pero Kalev No me des A mí Kalev Por favor Kalev Kalev Que tres Contra mí Tengo Super Mateo Como que Se nos olvidó Un poquito Por quién Íbamos No Yo solamente Ando repartiendo Golpes Ya quien quiera Aquí son Gratis No Estoy a punto De perder Toda mi vida Tremendo 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 Laje Tengo Super Mateo Apenas Ha perdido Una vida No Super Mateo ¿Te imaginas Que Super Mateo Nos gane? No 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 creo ¿No? Yo ¿No? ¡No! ¡No! Super Mateo Es super Podero Eso Eso Tengo un Pokémon Pokémon Atrapalos A todos No sé Cómo va La canción Vamos Dale Dale Pokémon Dale a Super Mateo No Me dieron Vamos a ver Vamos a ver Uy Listo Le dieron A Super Mateo Ya tienen Todos Al Kirby Ya tienen Todos Al Kirby Vamos Jordan Y Capdre Les dio Tiempo Para Ponerse El Kirby ¿No? Eso Eso Jordan Un grande Jordan Un grande Así Si se puede Si todos Colaboramos Super Mateo Pero pon No Super Mateo Pero ponte Al Kirby Super Mateo Ponte Al Kirby Mateo Ponte Al Kirby Ah mira Ahí Si Bien Voy Con Jordan Voy Voy contra El Kirby Rosa Y contra El Metanite Y el Kirby Metanite No Jordan Pero no me des a mi ¿Sabes que me pone nervioso De este mapa? La presencia De la lava Eso es lo que me ponía nervioso Quemarme Le pego No Le di a Jordan Lo siento Jordan No era mi intención Lo prometo Toma Kirby Están apoyando a un Kirby La cual no lo sabemos Pero a Kirby No Los acabo de romper Mario acaba de colocar unos bloques Y yo No No puedes colocar bloques Traigo un tremendo lag No sé si ustedes pueden ver los lagazos que tengo Pero Internet El Internet El Internet ¡Pum! Eso Eliminamos Al Kirby Rosa Ya solamente falta Al Kirby Metanite ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar? Ah El bloque Ahora sí ¿Qué? Ah Le dieron una vida Al otro Kirby No Esa encelada Era mía Kirby Rosa No Jordan Pásame una vida Porfa Porfa amigo ¡No! Jordan Amigo mío Jordan Amigo mío Entiende que tú todavía tienes Las tres A mí me queda una Si me pasas una vida Vamos Kalev Dale una vida Kalev Vamos Kalev Dale Dale una vida Vamos amigos Tenemos que darle A Kalev Todo lo que se merece ¡No! No ¿Por qué hice eso? Todavía no Iba a decir Jordan Dame una vida Por favor Pero no A ver Tiene solamente Una vida Le puedes dar Una vida Le puedes pasar Tu vida A tu compañero ¿Se puede? Por aquí me dicen Sí Lag Horrible No Jordan Te va a explotar Eso Jordan Te va a explotar Eso en la cabeza Aquí le explotó Una pokebola En la lava Explícame Explícame eso Vamos Agarra esa cosa De colores No Pero le digo A Jordan No a Kalev A ver ¿A quién le van? ¿Jordan o Kalev? ¡Jordan! Confiaba en ti Jordan Ahora sí Los demás Los que estaban Como espectadores Ya se pusieron A Kirby Pero a un Kirby Que no Que no haya Que no lo tengamos En los demás ¿Super Mateo? ¿Super Mateo Ya te pusiste El Kirby ¿Mateo? ¿Super Mateo? No Este Mira Cabdre Cabdre Sé Que Meta Knight Es Uno Es del universo De Kirby Y es parecido A Kirby Pero 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 Cabdre Mira Es que el punto Era que Es que seamos Como tipo Iguales Y que tengamos Los mismos Los mismos Ataques ¿No? Pero de diferentes Colores Para que nos Podamos diferenciar Creo que todavía Creo que sí Queda un Uno o dos Este Colores Para que decidas Eh ¿Te podrías poner Al Kirby Por favor? Batalla Épica De Kirby ¿Con quién estoy? Con el Caleb Ok No Acabamos Iba a decir No Jordan ¿Por qué te eliminaron? Pero sí Jordan Gracias por Gracias a la persona Que te eliminó No Le estuve apuntado De dar a Caleb Me matan Ayuda No Jordan Jordan Ten cuidado Con eso Eso no es un Juguete Jordan Jordan Deja eso ahí Ahora protégete De la bolita Y de los ataques De los demás No Me matan Eso Caleb Caleb Dale es duro Caleb Dale es duro Kirby 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 Vamos a romper El bloque Sorpresa Eso ¿Qué apareció? Quién sabe Pero Pero rompí Un bloque Sorpresa Con Kirby Un bloque Sorpresa De los de Mario Con Kirby Esto se va a llamar La fiesta De Kirby No Ah no Si Si lo hice bien Todavía estoy Con que Jordan Es de mi equipo Pero no Jordan No es de mi equipo Hay que matar A Jordan Y a Heshua Heshua Suelta eso Heshua Eso yo lo vi Primero Heshua Suelta eso Eso Matamos al Jordan Matamos al Ahorita el Heshua Le podría dar Un Gol Ay Ahorita el Heshua Le podría dar Una vida A Jordan Ahora que lo Pienso Si ahorita Heshua Le podría dar Una vida A Jordan Un champiñón Un champiñón No Era un Min champiñón Vamos Caleb Yo te cuido Caleb Yo te cubro Caleb Ay ¿Qué pasó? Sabes una buena forma De cubrir A tu A tu equipo Cuando estás Con Kirby Mira Absorbiéndolo Por ejemplo Ahorita yo Absorbería A Heshua No Escapa de Heshua Escapa Corre Corre Huye No 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 Eso duele Heshua Kir ¿A qué Kirby Están Aclamando? Yo creo Que a Heshua No Alíjate Alíjate De esa cosa ¿Por dónde va a salir el rayo? El rayo láser Ah, por allá Oye, pero Heshua tiene Mil y un Este Aliados ahí Ay No Me confundí Estaba jugando Con Heshua Aunque Heshua No fuera mi personaje Ahí están Batallando Kalem Contra Heshua Heshua estaba Regenerando vida A Heshua le quitaron Una vida Esta batalla Se está poniendo Cada vez Más Épica ¿Sabes? Los gráficos Del Smash Son muy raros Porque tienes A personajes En HD En Full HD Que se ven Más reales Que tu vida Batallando En un mapa Antiguo Antiguo Pixelado Que de repente Puede aparecer Un ayudante Por ejemplo El vaquero Que acaba de aparecer Que está súper Pixelado Y combinar Un juego Como por ejemplo El Kirby Con el este Con el Pennsylvania Por ejemplo ¿No? O por ejemplo Juegos muy antiguos Ver juegos muy antiguos Por ejemplo El Dog Hunt Con gráficos Full HD Que podría ser Tu perro Que tiene encima El pato Del parque El pato Del parque Así parece Así parece Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Yeshua Tiene un Otro Kirby Perdido La victoria Estará El equipo Rojo Caudre ¿Ya te pusiste Al Kirby? Dime que sí Por favor Dime que ya te pusiste Al Kirby Caudre Ah ok Ya Oh mira Me metieron ¿Con quién estoy? Con Super Mateo Ok A darle Vamos a darle Va a estar Épica Lo siento Lo siento que sí Lo siento que sí Al golpear Tres Dos Uno Adiós Estoy con Super Mateo Super Mateo Vamos a no golpearnos ¿Vale? ¿Sí? A ver ¿Quién es Super Mateo? Mateo es el negro Ok No 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 Toma Le gané Un Inchame Ya derrotaron A Yeshua Ese martillo Ese martillo no es para mí ¿Cierto Caudre? Dime que ese martillo no es para mí Toma 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 A Yeshua ya solamente le ha quedado una vida Yeshua, vamos a por ti ¡No! Cavadry, Cavadry, tranquilo ¡Súper Mateo! ¿Qué haces? ¡Súper Mateo! No, Yeshua, suelte esa pokebola ¡Va a explotar! Cavadry, toma Le di a Cavadry y Yeshua me dio ¡Toma! Le gané el martillazo ¡Toma! ¡No! ¡No! No, derrotaron a Super Mateo Ahora la pelea está en mis manos No le puedo dar una vida Lo siento Super Mateo Pero no te puedo dar una vida ¿Por qué? Así te lo digo ¡Porque no tengo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sal volando de ahí! ¡Sal volando de ahí! ¡No! ¡No! Lo siento Lo siento Super Mateo Pero Lo siento Todo listo Todo listo Vamos a darle Vamos a darle ¿Con quién estoy? ¡Ay! ¡Estoy con Cavadry! ¡No! Super Mateo No, Super Mateo Lo siento Pero hoy no ¡Cavadry! ¡Agarra eso! ¡No! ¡Super Mateo! ¡Super Mateo! ¡Cavadry! ¡Cúbrete! 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 ¡Cavadry! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Cavadry! 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 partida no no vamos a ver esta batalla se está poniendo cada vez más complicada esta batalla es épica stack vamos mantén a supermateo alejado de ti no mantén a supermateo alejado de ti Kirby no mantén a supermateo alejado de ti mantén a supermateo alejado de ti mantén a supermateo alejado de ti Esto ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Cabre! De casualidad no me podrías pasar un momento con la lucha. una vida? ¿Por favor? ¿Por favor? ¡No, Cadre! ¿Qué hiciste? Se quitó la vida para no pasármela. ¡Qué malo! ¡Uy! Lamentablemente, no me gusta decirlo, pero tenemos las de perder, chiquitines. Cadre le queda solamente una vida a Heshwa, dos, y a Super Mateo, dos. ¡Oh, oh! No puede ser. ¡Uy! ¡Oh, buenos golpes! Está aventando Caudre. Pero Heshwa le paró los golpes. ¡Uy! ¿Sabes qué es lo que me encanta de Kirby? Que si te tiran, no importa. Puedes flotar por un buen rato. Entonces... Entonces... Entonces el Kirby es bueno. El Kirby es muy bueno. También tiene ataques super poderosos, por ejemplo, el del martillo, cargar el martillo y que se prende en fuego y después darle. Ese es muy fuerte. También el de... Este... El de la espada que sube y después baja. El... ¡Heshwa! 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 Está super pro. ¡No! ¡Caudre! ¡Cúbrete! ¡No! ¡Caudre! ¡Te llevan! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Cuchu! 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 Bueno, chiquitines! Estuvo bueno. Estuvo bueno. Las batallitas se pusieron épicas. Pero bueno. ¡Buah! Fue muy épico. Nos vemos, chicos. Los quiero. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo pro? ¿Se puso intenso? Pero... ¡Nos vemos! ¡Uf! Las batallitas se estuvieron. Y la fiesta de los Kirby's. La fiesta de los Kirby's fue... Fiesta de los Kirby's. Fiesta de los Kirby's. Fiesta de los Kirby's.